Buen día, para hablar sobre este mismo asunto en pro, se le concede el uso de la palabra al senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, Senador Presidente, con su permiso y con el permiso de las compañeras, compañeros senadores. Quiero expresar que cuando se publicó la Ley General de Víctimas el pasado mes de enero, se generó un debate público muy intenso, efectivamente, acerca de su viabilidad. Pero ya antes, también, la controversia constitucional interpuesta por la administración de Felipe Calderón, había generado un clima de confrontación que impidió lograr consensos alrededor de esta ley, cuyo propósito, y creo que es un acuerdo de todos, es indudablemente noble. En el Grupo Parlamentario del PRD, hemos sido conscientes de los obstáculos que las víctimas de la violencia, del delito, de violaciones a derechos humanos en este país, han tenido que enfrentar en su justo reclamo de justicia. El dolor de familiares de fallecidos y desaparecidos, se suma hoy su redictimización a manos de autoridades que se supone deberían servirle y orientarles. Se suma también la negligencia y la indiferencia por esclarecer los hechos y para garantizarles el pleno acceso a la justicia. Desafortunadamente, no son pocas las personas que se ubican en tales circunstancias. De ahí, la necesidad y la relevancia de contar con un ordenamiento que garantice no solamente su acceso a la justicia y a la memoria histórica, sino que también les brinde una atención integral, que dicho sea de una manera sencilla, les ayude a subsistir, a sacar a sus hijos adelante y a sus familias por igual. Desde hace tiempo, comprendimos la urgencia de contar con esta ley y por eso se impulsó y se apoyó. Pero efectivamente, hubo disensos sobre su contenido. En nuestra opinión, y a eso he venido a esta tribuna, a expresar que era de suma importancia publicar la ley y asumir el compromiso de corregir sus posibles deficiencias una vez que entrar en vigor. Pues así contaríamos ya con una herramienta jurídica vigente. Perfectible, sí, pero vigente. En cambio, de no haberla publicado, es muy probable que el día de hoy no tendríamos ni ley ni consenso sobre su contenido. Y si las víctimas, los principales destinatarios de esta ley, seguirían en total incertidumbre ante la indefinición del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Pero decidimos asumir el compromiso y me parece que el hecho de que estemos discutiendo el dictamen este día, poco más de un mes después de la entrada en vigor de esta ley, es la prueba de que la decisión de publicarla fue la correcta. Y es también la prueba del compromiso del Senado de la República en torno a este tema. Muchas cosas se han dicho acerca de esta ley, sí. Ha habido incluso voces que la han criticado de manera muy dura. Pero considero que la relevancia de este ordenamiento jurídico es innegable y que el Congreso no podía postergar más su expedición. Por eso creo que debemos reconocer la apertura y la disposición de las organizaciones de la sociedad civil como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, como Causa en Común, como México S.O.S., así como del propio Senado de la República para sacar adelante estas reformas que buscan fortalecer la ley y garantizar su aplicabilidad en aras de proporcionar la atención integral que requieren las víctimas. Celebramos entonces la existencia de esta ley y celebramos también la disposición para cumplir con el compromiso que asumimos ante las organizaciones de la sociedad civil. Es por ello que, como aquí ya se ha expresado, el grupo parlamentario del PRD apoyará en sus términos el dictamen. Muchísimas gracias, Senador Presidente.